Bueno, estamos grabando un video chicos, así que esperen, yo los voy a mostrar, si saludan Estamos en un taxi en Venecia, ven, este es nuestro taxicito, es un barquito Ahora vamos a pasar un barquito un poquito más grande que el nuestro Y se va a acabar la batería, hoy, se acaba la batería A mí, a mí, no saludo Saludan, 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 Macos Coti saluda Ay, yo también saludo, hola Saluden todos para atrás Ay, para, a ver, todavía se ve Se mueve mucho esto ¿A dónde? Aquel barquito está muy bueno, yo creo que no se mueve mucho, me va a pasar mucho Aquel barquito Ah, aquel, qué bueno que está, es que esto se me mueve mucho, yo estoy parada y no Uh, saltitos Ahora vamos a ver si se ve para atrás con el sol Vuelta, 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 brujo Así es Así es Y esta es nuestra lanchita Este es nuestro barquito Nuestro barquito Allá está el señor que nos trae Y... Acá está la banderita Ah, está el Pauli Y aquí es el barco que se viene de frente Y la banderita de frente Que no lo podemos controlar Y ahora, vamos a tocar No, acá...